Vamos a bailar, se llama... Así fue... Pianova Pachatón Ay mami Con sentimiento Y una vez más El infamoso Peter Gómez Y todos los infamosos del barrio Esta noche en los nuevos, nuevos desinfamosos El barrio El líder de todas las máquinas Pachatón Ay mami Con sentimiento Y esta noche en Peter Gómez El líder de todas las máquinas El infamoso Peter Gómez Pachatón El barrio En su 13 aniversario Allá en Nueva Y ya que es amor Ay mami Perdona si Oye cotorrita Perdona si Le doy un saludo con pizarrilla Pero es que no esta el mismo Con la noche te pregunté El huésqueros Quiero decir de mi niña hermosa Ven Y de ti me enamoré Y arení Hasta la mezcla Por lo que se tomó el famoso caluchas del gabacho Me enamoré Siempre ha dicho los codorrazos Codorrita Record Pero como si te dijo yo adiós Esta noche contigo codorrita Como desi Niños malotes El famoso copita Y tiene algo longa Si me ha preguntado Llegaron los traviesos Y tiene algo longa Es que no Soy honesto Oye cotorrita Ven a un saludo Yo la quiero Y a ti te he olvidado Estas noches Fumando mota Calando coca Nosotros venimos por el pueblo La vida loca Quintar el pasado Somos niños malotes Agua justa La banda más famosa Chanoatea Ese cacer, llanero Y a los pases Flaco Posible Ese payaso Moki, tigre, chiste Chanoatea Lomito y el famoso Chucky Chantan Torrita Récords Ch Vide Fui con mucho amor Ya no se que La gente disco inatoleada Organización sumil es ese El líder de todas las maquinas Y que regresa Estamos contigo motorrinca Ese Shaggy vive el payasito Ese sureño es la gente del Molunga Que no se Pero fue ese Todos bailan todos brincan La Onda Y a contigo cotorrista Y para mis dos amores Olivia y Yamilet Y el Segui perdón el Chivo para el Exito Y el Seca Lucha y Averos Sombra Ongal Pequeño Y con mucho Y el Seca Rola de Chiquilín Y el Chalpa Guerrero Y la Dinastía Gómez Y ahí llegó la gran familia La mejor de la suerte Y yo Balote Barro 22 Y Llega el Molunga Y hoy que has vuelto ya Y esta noche en el Mok y Canusha Y Segui en el Famoso Y Segui en el Famoso Y a ver el Exito Lopito El Rey Y esta noche el Famoso Ponga Buen Alguardo Segui en el Fenz Gómez Repentimiento Turp salti Y suerte Yo te ayudo a olvidar el pasado Pasan los días, pasan los años Somos el año 13 Seguiremos rejando Ya no te hagas Ni me hagas más daño 1, 2, 3 Esta noche el famoso carlucha Hasta el gol Esta noche el de la familia El líder de todas las máquinas El San Nicolás, Soyatlán Y Xapa Guerrero Esta noche los daquí guapos El maillecito El señor famoso, el doce chino Tritán, el amigo de los famosos, el pati guzalde El líder de todas las máquinas Xupiles Vía ropa Esta noche el payasito, el quique, el famoso mosco, cholito Delito, el guillo y el flaco La quítica del molón al paro de la dieciséis Esta noche contigo Quítica del molón al paro de la dieciséis